Al entrar a tu selección se viene Qatar 2022, descarga OneFootball totalmente gratis, vas a encontrar el enlace en la descripción, entérate de las últimas noticias de tu selección, también entérate de los partidos que se están jugando, también de los próximos partidos y también la tabla de clasificación, seguí todos los detalles de tu selección con OneFootball, vas a encontrar el enlace en la descripción. ¡Muy buenas a todos señores y señoras del FIFA Móvil! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, hoy les traigo un nuevo video y hoy tenemos que mejorar el equipo de Catracho. En el día de ayer FIFA habilitó la Herles 112, ahora las cartas se pueden subir de Herles 109 hasta 112, vamos a ver cuántos millones vamos a terminar gastando para subir el equipo de Catracho que tiene más de 500 millones, y tiene varias plantillas y tenemos que mejorar su equipo de ataque enfrentado, la verdad que el equipo de Catracho está muy pero muy chetado, la temporada pasada del cara por su cara logramos sacar ese primer puesto, también tiene un equipazo para el torneo de fin de semana, vamos a arrancar con una de las primeras mejoras y por acá lo tenemos a Gullip, Herles 109, Gullip defensa, subirlo de 109 hasta 111 nos cuesta casi 7.450.000 y subirlo prácticamente de Herles 109 hasta 112 aproximadamente unos 10 millones es lo que vamos a gastar y vamos a ver los números de este Gullip, cómo mejora los atributos, la verdad que la carta sube en algunos atributos hasta 2 puntos, la verdad que está bastante bien este Gullip, alcanza números muy pero muy interesantes en 112, vamos a verlo por acá a Gullip que viene con el refuerzo de marcaje, 140 en velocidad, 140 en marcaje, entrada agresiva, alto en ataque, quizás sea lo único malo de este Gullip que viene con alto en ataque, a veces sube mucho y deja muy mal parado en defensa, siguiente carta que vamos a mejorar, tenemos cabeza de rodilla, lo tenemos a Zizou, Herles 109 y también lo vamos a subir al máximo, Herles 112 para ver cómo mejora y ver si vale la pena o no vale la pena, si lo tenéis a Zidane en tu equipo quizás es una muy buena apuesta, obviamente la mayoría de las personas que tienen a Zidane en su equipo tienen tantos millones que podrían tranquilamente subirlo, de 109 hasta 120 a Zizou, vamos a ver por acá cómo mejora, hay que decir algo que de a partir de Herles 110 hasta 111 y 112 cobran muy pocas monedas, de 110 hasta 111 menos de 2.300.000 y recién en 111 hasta 112 el valor son 2.500.000 monedas, la verdad que bajaron un poquito más el precio de mejoras, pero bueno hay que recordar que las cartas hay que subirla hasta 120, es el máximo que va a haber esta temporada, por lo tanto vamos a tener que gastar muchas monedas, obviamente que a partir de Herles 110 hasta 120 se modificó el precio del valor de las mejoras, como vemos por acá subirlo de 109 hasta 112 casi 10 millones, no es tanto si tenemos en cuenta que a partir de Herles 107 hasta 109 nos cobraban 10 millones, 2 puntos de Herles, así que ahora por 3 pagamos lo mismo y la verdad que las cartas en algunos casos llegan a mejorar bastante, como en el caso de Lukaku, que lo vamos a subir también a Lukaku, Herles 109 lo tenemos por acá y para mí Lukaku es el segundo mejor delantero del FIFA móvil, es una carta que está muy pero muy chetada, quizás el mejor en mi opinión, lamentablemente no lo puedo tener en mi equipo porque no tenía el dinero para poder comprarlo, pero en ese caso hubiera sacado a Marco Pampasten, que para mí es el mejor delantero del FIFA móvil, luego le sigue Lukaku que realmente está muy chetado, por acá lo subimos hasta 111 para ver que de Herles 111 hasta 112 nos cobran solamente 2 millones 500 mil, descartamos algunas cartas para subir a Lukaku y como vemos, de 111 a 112, 2 millones 500 mil, imagino que la próxima subida en Herles va a ser de 112 hasta 115, yo creo que la próxima vez que habiliten más Herles, porque esta temporada vamos hasta 120, seguramente va a ser hasta 115, en el caso de Beckham va a estar complicado porque no hay experiencia para mejorar a Beckham, así que seguimos mejorando y otra carta que seguramente muchas personas lo van a tener en su equipo es Rafford, Herles 109, carta que realmente está muy chetada y muchas personas lo tienen y creo que es una muy buena apuesta para subirlo porque el rendimiento que da este jugador en cara por su cara, la verdad que hasta hoy en día me parece que no hay ninguna carta que se compare a Rafford que está muy pero muy roto, lo mejoramos también hasta 112 y vemos sus atributos como van mejorando, llega a mejorar hasta 3 puntos, en algunos atributos hasta 4 y 5 puntos, la verdad que Rafford mejora una barbaridad, es una carta muy pero muy chetada, otra carta también muy chetada que seguramente muchas personas lo van a tener en su equipo es en el caso de Marcos Llorente, también este está rotísimo, es un muy buen MC, para mí también es uno de los mejores, me atrevo a decir que en el caso de Marcos Llorente es una carta que se compara mucho con Gerard, icono Prime, Herles 110, también un icono muy pero muy bueno, luego vamos a ver los números de este Llorente mejorado al 112 porque me van a dar la razón, alcanza muchos atributos en 140 y la carta está muy chetada, lo único malo de este Llorente es que hay que subirlo de Gerard en 98 y hay que invertir muchas monedas para tenerlo en el caso en Gerard en 112, hay que invertir mucho, por acá lo tenemos a BES, Gerard en 109 que vamos a subirlo solamente hasta 110 porque quizás BES sea cambio a futuro, así que lo subimos hasta 110 que ya alcanza casi los 140 en todos los atributos, como vemos en el caso de BES también comparte refuerzos, tiros lejanos con Rafford, con Llorente, con Sisu, la carta está muy pero muy chetada, la de BES como vemos 138 en velocidad, seguimos mejorando y toca el turno de mejorar ahora una carta muy utilizada, muchas personas lo tienen en su equipo y es Bandai, Bandai es muy utilizado y es muy para mí bueno, un defensa completísimo, es una muralla en ataque enfrentado y en cara versus cara, si lo sabes utilizar, la verdad no pasa a nadie, así que lo vamos a subir también hasta 112 para ver si vale o no vale la pena subirlo hasta esta GRL para ver los atributos como van mejorando. Por acá lo mejoramos a Bandai, que bueno, alcanza también muy buenos atributos, en algunos atributos la verdad es una locura, 140 en muchos atributos, hasta 3 puntos y hasta 4 puntos llega a mejorar Bandai, seguimos mejorando el equipo, ya estamos en GRL 193, quizás queda por ahí mejorar alguna que otra carta, seguimos mejorando por acá y toca el turno de mejorar a Tomori, también un defensa rotísimo, es una carta muy buena, muy completo, lo vamos a mejorar y vamos a subirlo para ver cómo mejoran esos atributos, pasaríamos de 109 hasta 112 y vale la pena o no vale la pena, mejoramos a Tomori por acá, gastamos esos 10 millones prácticamente, y Tomori que ya alcanzan 140 en aceleración, ojo con la aceleración de Tomori que es rapidísimo, también atributos, también muchos atributos en 140, la verdad que la carta de Tomori está rotísima, vamos a mejorar un poquito más a Bass, que al final sí, lo vamos a subir hasta 112 a Bass, que va a ser titular al final en el equipo de Catracho, ya que comparte el refuerzo con todas las cartas, así que subimos a Bass y ves por acá que está también rotísimo, ves en algunos atributos también, mejora 1, 2, 1, 2, no sé, una mejora muy pero muy grande, pero la carta se sabe que va a ir mejorando un poquito más, vamos a ver algunos atributos y cartas que no vamos a mejorar, en el caso de Buffon no lo vamos a mejorar porque seguramente se venga a Yassin a futuro en la cuenta de Catracho, así que por acá lo tenemos a Bambasten, todo 140 para la carta de Marco Bambasten, refuerzo media punta, la carta esta está muy buena la verdad que si lo sacaste a Bambasten, mejoralo si es posible hasta 120, si es posible hasta 130 también como en el caso de Lukaku, seguí mejorándolo porque Lukaku, Bambasten, Llorente, Rafford, hay cartas que son muy pero muy buenas en el cara versus cara y también para ataque enfrentado, van muy pero muy bien Lukaku en cara versus cara, tiene un tiro brutal, se nota mucho la mejora, en el caso de Zidane también se nota bastante la mejora, se devuelve, parece mucho más ágil, es una carta que aumenta bastante la velocidad, muy buen tiro, lo que patea Zidane, no tiene explicación lo que patea esta carta parece que patea más de lo que dicen los números, es muy pero muy bueno Sisu, ahora acá lo vemos lo vemos un poquito a Bess también, 139 en ritmo, muy buena velocidad, también muy buen tiro y en agilidad Bess siempre es uno de los mejores y claramente alcanza muchos números en 140 lo único malo, dicen que Bess no es tan bueno en el cara versus cara, pero en ataque enfrentado dicen que es buenísimo, una carta que rinde en ataque enfrentado e en cara versus cara también rinde en cualquier lado, es en el caso de Llorente, como te había dicho, muchos números en 140, prácticamente se podría decir que este Llorente es un icono prime, la verdad es muy pero muy bueno, muchos números como agilidad 140, control de balón también rotísimo y otro también que está rotísimo es Rafford, 112 por acá, al mejorarlo la verdad que la carta alcanza números muy pero muy buenos, prácticamente también todos los números en 140, hoy en día vamos a ver muchas cartas que suben prácticamente todos los números en 140, así que es muy difícil ver una carta que sea muy mala, quizás a futuro cuando salgan otras cartas, quizás en el próximo evento que sale el jueves que viene, el evento Top Transfer, seguramente vamos a ver alguna que otra carta que esté rotísima y también alguna carta que sea muy pero muy mala, en el caso de Gullip esa carta está muy pero muy buena como Tomori, Tomori también 135 en velocidad, aceleración 140, velocidad final 131 para Tomori que luego agresividad y fuerza también con la ayuda del atributo, con el refuerzo llega a 140, un Tomori chitadísimo y en el caso de Bandai también un defensa impasable, este defensa si jugás mucho al ataque enfrentado lo tenés que tener sí o sí en el equipo porque es una muralla en ataque enfrentado y en cara de Versucara también es muy bueno, los números de Bandai son una locura, así que por acá mejoramos el equipo de Catracho hasta 112, algunas cartas que faltaron mejorar como en el caso de Beckham y Buffon pero seguramente van a haber cambios por ahí, así que muchísimas gracias a Catracho por prestarme la cuenta para hacer este video, si te gustó te invito a que revientes el botón de me gusta, ahora voy a estar en directo en Trovo rankeando para sacar a Green Group así que te invito a que te vengas a Trovo que va a estar un rato jugando al Cagra por su cara, así que gente nada más por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.